Nosotros, Guillermo les pidió a los integrantes del Tribunal de Pena que concurrieran al partido previendo que podía pasar algo, y pasó. Así que ellos vieron, es como que pase un robo y el juez esté mirando, no pasa nunca. Bueno, por suerte en este caso pasó que los jueces estuvieron mirando los hechos. Históricamente se optaba por otro tipo de medidas aún más graves. Entonces, el mismo artículo dice, es el artículo 67 del Código de Penas, dice que corresponde pena de suspensión de la categoría o desafiliación. Dice suspensión de la afiliación. Finalmente se desafilió a los clubes. Yo, cuando era chico, habían desafiliado a LEM y los menores no podíamos jugar. Eso no nos parece correcto porque los chicos no tienen que pagar la culpa de los grandes. Así que podría haber sido bastante peor. Nosotros, antes de este juego, particularmente, tuve una reunión con el dirigente del Club Liniere, que estaba a cargo de esto. Hablamos de las distintas posibilidades. Ellos tenían una idea, que era seguir compartiendo la tribuna como en el primer juego. Y en primer lugar nosotros dijimos que nos parecía que no correspondía. El club local, que es el que organiza el evento, tiene total responsabilidad de lo que es seguridad, derecho de admisión, etcétera, etcétera. Nosotros, como asociación, primera vez que se hace, le sugerimos que le podíamos enviar a alguien más de seguridad como para que los ayuden, pero los pusimos a disposición de la gente del Liniere. No respondían a nosotros. Esto es algo excepcional. Tampoco quiero caerle a la gente total del Liniere en cuanto a eso. Lo único que podríamos decir es, quizá se subestimó la posibilidad, porque había menos seguridad de la que tendría que haber habido, y tendrían que haber ellos mismos tomado en cuenta las señales anteriores que se fueron dando durante la serie y lo que fue pasando. Yo sinceramente esperaba que Deportiva no sea. Yo esperaba una suspensión de cancha y esperaba una multa, pero bueno, siempre se buscan los antecedentes que uno quiere, ¿no? Hay antecedentes para todo en Bahía. ¿Como cuáles? Y a ver, el que sale en el diario hoy es una muestra clara que a nosotros nos mataron. Si lo comparamos con el 2014, de 12 aranceles a pasar a 110 días y 10 aranceles, me parece una diferencia tremenda. Tremenda. Ahora, si lo comparamos con desafiliaciones que hubo anterior, podemos decir que está bien. Pero, qué sé yo, acá yo creo que partimos de una premisa equivocada. Tanto Estrella como la asociación están convencidos que los dirigentes del Liniere, o yo en particular, llevamos a la barra. Y es una mentira grande como una casa. No tienen ni idea lo que es un club de fútbol, no tienen ni idea cómo es manejar a una hinchada. Y por la negligencia de ello, nos vemos nosotros perjudicados. Porque la gente tendría que haber estado en la tribuna, no abajo, como ellos pidieron. Evidentemente, el objetivo acá era que el Liniere no siga. Porque yo creo que vinieron todos predispuestos a eso. La dirigencia se reunió ayer, la comisión directiva. Hubo suspensión de ingreso al club por 10 años a dos hinchas. Suspensión por 3 años a otro hincha. Y un castigo por unos meses a la barra, que eso es algo interno nuestro. Que mañana en una conferencia de prensa lo informaremos como corresponde. Y los nombres se darán dados a la Previde a pedido de ellos. ¿Esperan también una sanción de la Previde? Ya a esta altura, esperamos cualquier cosa. Algunas de las personas que tuvieron el problema en el último partido, yo las conozco desde que nacieron. Están en el club, tienen un problema importante de adicciones. Y yo creo que como club también uno tiene que tratar de apoyar y de no dejarlos afuera. Entonces es complicado. A ver, yo me puedo lavar las manos y decir, listo, no entres más. No estoy seguro tampoco que esa sea la solución. Porque hoy lo que tiene que hacer tal vez el Estado lo están haciendo los clubes.